En Tijuana, el cruce irregular de migrantes a través de mulas ciegas va en aumento. En el último mes se encontraron a 10 personas recurriendo a esta práctica. Este intento de cruce es peligroso y atrae consecuencias que podrían ir desde la acusación de terrorismo hasta un castigo de por vida ante la corte estadounidense. Las mulas ciegas son los vehículos particulares utilizados por el crimen organizado sin que sus dueños lo sepan para transportar mercancía ilegal a Estados Unidos. Se ha sabido de esta técnica desde hace varios años ya que regularmente se emplea para cruzar droga al vecino país. Sin embargo, en las últimas semanas se han multiplicado los casos en que, en lugar de drogas, localizan a personas intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Es decir, se esconden en las cajuelas de los automóviles que serán usados como mulas ciegas esperando no ser detectados al cruzar la garita. En pantalla, estás viendo un caso que se popularizó recientemente a través de redes sociales. Al respecto, el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, señaló que buscarán concientizar a los migrantes. El tema de las mulas ciegas, que eso es todavía mucho más grave porque se les puede acusar de terrorismo, aparte de dañas a terceros, y hasta de por vida lo pueden inhabilitar su solitud de ácido. En lo que va del menos se han enterado de cuatro casos. Diez personas han sido víctimas de esta guía de contratar a un contrabandista y los someten a este tipo de cruces de mulas ciegas porque el migrante contrata, paga pero no sabe cómo lo van a ingresar y a veces terminan en la cajuela de un reízo. Debido a las circunstancias, destacó que la dependencia que tiene a su cargo iniciará una campaña para informar a los migrantes y evitar que recurran a esta práctica. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes.